La gente acá de Mar del Plata te cruza en la calle con bando o sin banda y te reconoce y te dice ¡Ay, la reina del mar! Hay cosas en la vida que no se pueden explicar con palabras y esta es una de ellas. Desde chica que veía la elección, desde muy chiquita, alrededor de los 10 años, y siempre quise anotarme. En todos los eventos a donde vayas, tanto acá como en el resto del país, te recibe con la alfombra roja. Que alguien te pide un autógrafo, nenitas, y es una emoción impresionante. Desde el día que salís hasta el día que dejás, que llorás, te pones contenta, te pones media melancólica, después contenta de nuevo. Por más que yo les diga todo lo lindo que es, si no lo viven no van a saber lo que es. Somos todas diferentes, uno va viendo que de un año a otro, una rubia a la otra morocha, una más baja, una más alta. Principalmente a Mar del Plata, porque obviamente no se puede representar algo que no se quiera. Gracias.